de Ultra Dragon Blue, 32, 195589 Hola lamento la espera pero aquí está el capítulo que lo disfruten hola cuando un personaje esté haciendo algo. Muy bien comencemos con el capítulo en el capítulo anterior el equipo Kiko junto con el equipo RYU dominaron el caminar sobre el agua y completaron su entrenamiento para los exámenes Chunin ahora se encuentran en el salón de la academia en Konoha para la primera fase de los exámenes cierra interrogación mi nombre es Ibiki Morino y desde ahora su peor pesadilla. Cuando Ibiki terminó de decir esas palabras a todos los Genin les dio un escalofrío en la espalda. Ibiki ahora tomen un número y pasen a sus asientos. Cuando dijo eso todos los Genin hicieron una fila en frente de un Chunin. El cual les daba su número. Al terminar todos los equipos estaban sentados en asientos alejados de sus compañeros. En eso Ibiki habló. Ibiki muy bien, ahora que todos están en sus asientos comencemos con la primera fase de los exámenes para Chunin. Para esta prueba haremos un examen escrito de 10 preguntas. Ustedes comenzarán con una calificación perfecta pero si no contestan no son descubiertos. Copiando por los Chunin que se encuentran sentados a su derecha se les restará dos puntos por lo que si se equivocan cinco veces eran reprobados dijo mientras Bella junto a los Genin a 10 Chunin sentados en fila con una tabla y un bolígrafo estos ninjas levantaron su mano en señal de saludo. Ibiki estos son nuestros mejores ninjas de reconocimiento por lo cual tienen buena vista y grandes reflejos así. Que si intentan copiar ellos lo sabrán. Pero esto no es todo esta prueba es en equipo por lo cual si uno de ustedes reprueba también lo hará todo el equipo y si eso sucede no podrán repetir el examen lo cual significa que se quedaran como Genin por toda su vida, pero no se preocupen todavía pueden retirarse e intentarlo el año que viene. Pensamiento del equipo 7 no porque esa regla. Menma es un cabeza hueca no sabe ni levantar un lápiz dijeron mientras veían como a Menma se le calla el lápiz cuando intentaba escribir. Cuando los Genin escucharon esto algunos comenzaron a sudar ya que si fallaban harían que todo su equipo se quedara como Genin por toda su vida pero al escuchar que si renunciaban ahora podrían intentarlo el año que viene y para evitar perjudicar a su equipo. Algunos optaron en levantar su mano. Y así comenzaron a salir los equipos hasta que quedaron 88 equipos. Ibiki nadie más dijo para no recibir ninguna respuesta. Ibiki muy bien, ahora les repartiremos el examen para que lo resuelvan tienen 50 minutos para hacerlo. Cuando los Genin recibieron su página notaron que faltaba una pregunta, para ser más claros faltaba la pregunta 10. Sakura? Disculpe Ibiki sensei pero falta una pregunta dijo en confusión y Ibiki a eso, la pregunta 10 no está ahí ya que se las diré cuando termine el examen, solo esa pregunta dijo para no recibir ninguna respuesta muy bien comiencen. En eso todos los Genin comenzaron a resolver su examen. Morty este examen es demasiado difícil para los Genin, diría que estas preguntas son nivel Chunin alto. Hasta Onin dijo sin saber cómo resolver su examen. Morty esperen exclamó en su mente. Pensamiento de Morty claro este examen no es de medir tu inteligencia sino de nuestra habilidad en recopilar información, algo fundamental para un shinobi dijo para ver cómo sus compañeros y el equipo R.Y.U. también se habían dado cuenta de esto ya que Rick había hecho que sus ojos cambiaran de color de un color negro a uno café claro dándole a entender que había utilizado el jutsu de visión nocturna de su clan para tener una mejor visión lo cual le permitía ver más lejos y con más claridad a su opinión es un buen jutsu para copiar. También vio cómo Karin metió una de sus cadenas en el suelo pero estas cadenas estaban en su forma minúscula las cuales eran muy delgadas como un hilo ninja, ella las utilizaba con unos sellos de espejo en la punta lo cual hacía que lo que viera la punta de la cadena era reflejado en la mente de Karin, este sello lo inventó para misiones de infiltración por si necesitaban robar información enemiga, este sello sólo funcionaba para los que tuvieran las cadenas de chakra en miniatura una versión que se desbloqueaba con un gran control al usar las cadenas normales y con un corazón bondadoso. Además de ver las técnicas de sus compañeros también vio cómo el equipo de R.Y.U. se comunicaba por medio de señas entre ellos ya que Sara era la más inteligente y ella les pasaba las respuestas a sus compañeros. Morty no me quedaré atrás dijo para activar sus hilos de chakra y adhiriéndolos a la lámpara para ver los exámenes de los demás y se dio cuenta que la otra lámpara tenía y los ninja y al seguirlos con la mirada vio que eran usados por una niña pero no le tomó importancia y siguió con su examen. Pensamiento de Menma no, porque debe ser un examen escrito soy terrible en esto dijo nervioso ya que no entendía nada cierra a interrogación a, Menma Kun, aquí está mi examen puedes copiar si quieres dijo con un son rojo y tartamudeando un poco. Menma pero Inatanos. Pueden descubrir y seremos descalificados dijo aún nervioso. Inata no te preocupes copia, no pasará nada dijo acercando más su hoja que encontraba debajo de su brazo. Menma gracias Inata dijo para copiar pero de repente vio como un kunai pasaba al lado de él y cayen el examen del genin que se encontraba arriba suyo. Chunin número 46, fuera, número 35 y 48 también fuera dijo para que los genin se levantaran de sus asientos y salieran del salón con la cabeza gacha. Con Sasuke y Mito que se encontraban cinco asientos arriba de Menma. Pensamiento de Sasuke HMP, es cedo venosar a reprobar, no se ha dado cuenta del objetivo del examen dijo viendo a Menma irritado y con su sharingan activo. Pensamiento de Mito porque tengo un hermano idiota, porque exclamación dijo irritada al ver como su hermano no había resuelto ninguna pregunta y había quedado como estatua al ver pasar el kunai. Con Sakura. Pensamiento de Sakura listo ya termine dijo feliz pero luego ya no sintió nada ya que una rubia dos asientos arriba de ella había tirado un husu de control de mente sobre ella. Esta chica era Ino Yamanaka parte del equipo 10 su sensei es Asuma Sarutobi ex miembro de los 12 guardianes. Ninja, sus compañeros son Shikamaru Nara y Choji Akimichi y ellos forman el equipo Ino Shikachou. Ino ahora a ver las respuestas de la cabeza de Chik le dijo mientras veía las respuestas de su rival antes amiga, por el amor de Sasuke y Menma, para luego pasarle a su compañero Choji las respuestas. Pensamiento de Shikamaru este examen es problemático dijo para luego dormirse ya que había finalizado su examen. Y así iba pasando el tiempo, equipos siendo eliminados por ser descubiertos copiando hasta que quedaron solo 74 equipos. Y Vicky tiempo, abajo a lápices dijo para que todos los Genin dejaran sus lápices al lado del examen. Y Vicky ahora la pregunta 10, pero antes les voy a decir que esta pregunta si la contestan también serán aprobados dijo viendo como los Genin entraban en confusión. Una ninja de Suna, Temari, pero eso quiere decir que las otras 9 preguntas no servían para nada dijo molesta. Hacen realidad esas preguntas si servían para algo, y ese algo es medir nuestra capacidad de recolectar información dijo con un Pokédex en su mano. Y Vicky que es eso que tiene en su mano, na que mas da de ser un juguete o algo así pensó para luego decir, ese chico. Tiene razón, esta prueba era para medir su capacidad para recolectar información en lineas enemigas porque si un ninja logra escabullirse en otra aldea debe saber cómo recolectar información de sus ninjas porque si no les pasara esto o peor dijo mientras se quitaba su gorro con el símbolo de Konoha en él, para mostrar su cabeza que estaba con muchas cicatrices y quemada esto hizo que los Genin se asquearán al verlo. Y Vicky dejémonos de tonterías y sigamos con el examen, muy bien en la pregunta 10 pueden retirarse e intentarlo dentro de dos meses o pueden quedarse y no poder repetir otra vez el examen nunca más dijo serio. Cuando dijo esto gran parte de los Genin salieron del salón para evitar ser reprobados hasta que quedaron 72 equipos. Y Vicky nadie más dijo viendo como nadie sale ahí. Estaban determinados en contestar la pregunta. Y Vicky en ese caso, todos están aprobados dijo con una sonrisa y bajo la mirada sorprendida de los Genin. Menma pero, la pregunta 10 dijo viendo a Y Vicky. Y Vicky en realidad no hay pregunta 10 solo quería ver qué tan determinados eran para completar su examen y esto en el campo de batallas que tanto esfuerzo pondrán para poder completar su misión dijo aún sonriendo. Nadie dijo nada ya que la ventana se rompió mostrando una gran sabana y a una bella mujer con un cartel que decía. La sexy y hermosa Anko Mitarasi. Anko A, y Vicky te ha suavizado mucho, no pensé que tantos Genin pasarán el examen dijo viendo la gran cantidad de Genin. Y Vicky puede ser, pero no es el caso, quizás la nueva generación va a ser mucho. Mejor que la anterior dijo saliendo de detrás de la cortina. Anko bueno no importa ya que en la siguiente prueba más de la mitad serán eliminados dijo de forma sadica haciendo que a más de uno se le helara la sangre. Anko están listos para la siguiente prueba, está bien los espero en el campo de entrenamiento número 44 el bosque de la muerte dijo saliendo por la ventana rota. Los Genin. Tardaron un poco en salir de su conmoción porque la nueva ascensora ni siquiera esperó a que respondieran pero luego de un instante salieron para ir al bosque de la muerte. Un rato más tarde cuando todos habían salido del aula y Vicky estaba recogiendo los exámenes pero se detuvo en uno específico. Y Vicky Menman a mi casa se, ja, ese niño se salió con la suya, aunque sea hijo de locaje es un cabeza hueca. No contesto ninguna sola pregunta dijo para seguir. Caminando y toparse con seis exámenes que le sorprendió y Vicky Wow, esos Genin de la nueva aldea Sadow son muy inteligentes, resolvieron todo el examen dijo para revisarlo y sorprenderse aún más. Y Vicky todas las respuestas están correctas, debo avisarle esto a locaje dijo para desaparecer en humo y avisarle a su líder sobre estos Genin. En el bosque de la muerte. Menma oigan ustedes. Dijo acercándose junto con Sasuke a donde estaban Rick y Morty. Morty que quieren dijo viendo a Menma y a Sasuke. Culo de pato recuerdan lo que nos prometieron si les ayudábamos en el país de las olas dijo viendo fijamente a los ninjas Sadow. Rick así, lo recuerdo, pero nosotros dijimos que les enseñaremos un Jutsu, pero nunca mencionamos como dijo mientras veía como el elfo con culo de pato se enojaban. Menma nos engañaron dijo molesto. Rick puede ser dijo viendo a Menma de forma seria. Esta conversación hubiera continuado si no fuera que Anko estuviera hablando en ese momento. Anko de acuerdo, yo soy el sensor para la segunda fase de los exámenes, pero antes de explicar las reglas vayan a tomar un papel el cual lo tienen que firmar por si mueren en esta prueba y para qué. La aldea no se haga responsable de sus cuerpos dijo señalando hacia donde se encontraban dos Chunin con muchos papeles. Cuando terminó de hablar muchos se quedaron pálidos y algunos sudaban a mares. Cuando todos los genin habían firmado Anko volvió a hablar. Anko muy bien, en este examen van a tratar de sobrevivir en el bosque, pero además de los animales gigantes que hay dentro también deberán enfrentarse entre ustedes. La mayoría de equipos recibirá un pergamino, mientras que la mitad tendrá pergaminos de la tierra la otra mitad tendrá pergaminos del cielo. Su objetivo es tener ambos pergaminos y cuando los tengan tendrán que ir al edificio que se encuentra en medio del bosque, tendrán cinco días para completar esta prueba dijo mientras veía a los genin algunos nerviosos y otros determinados en completar la segunda fase. Men Maja, esto será demasiado fácil dijo para luego callarse de golpe ya que un Kunai pasó al lado de él cortándole un poco la mejilla y luego otro se colocó en su cuello Anko pero que tenemos aquí, un valiente arrogante dijo para luego lamer la herida de Menma el cual se sonrojó por el contacto. En eso llegó una ninja sierra a interrogación oiga sensei, esto es suyo. Dijo mientras le daba a Anko el Kunai que se encontraba sujeto por su lengua. Anko muchas gracias ninja de la hierba dijo tomando el Kunai con una sonrisa. Ninja de la hierba no hay de que dijo para luego alejarse. Anko está bien, comencemos esta prueba, pasen a las puertas que les corresponde para poder comenzar la prueba dijo mientras sacaba un dango de su bolsillo y comenzar a comerlo. En una de las puertas se encontraba el equipo Inoshika Chou. Chouji papas de queso, listas, papas con sabor a sal, listas, papas especiales con sabor a ramen listas, papas de repuesto, listas dijo metiendo muchas papas en su bolso con sellos de almacenamiento. Y no porque llevas tanta comida Chouji, y solo son papas, en este examen tendremos que sobrevivir por lo que tendremos que comer hongos. Peces y todas esas cosas que se encuentran en el bosque dijo viendo como Chouji cerraba su bolsa ninja. Chouji es porque tengo que comer mucho para poder hacer mis jutsus dijo mientras abría una bolsa de papas y comenzaba a comer. Inoa bueno, necesitaremos tu jutsu para hacer nuestro combo. En otra puerta con el equipo 7. Menma esto será muy fácil dijo arrogante. Sasuke HMP. Sakura Mi. Sasuke Kun y Menma Kun, son geniales dijo en un chillido pensamiento de mito porque estoy en este equipo dijo con lágrimas anime. Regresando con Anko. Anko en sus marcas, listos, fuera dijo para que las puertas se abrieran y los genin entraran a gran velocidad. Dentro del bosque con el equipo a Kiko. Karin de acuerdo, necesitamos un pergamino del cielo, debemos buscar a un equipo para poder llegar lo antes posible a la torre dijo para aumentar su velocidad junto con sus compañeros. Pasaron un par de minutos hasta que encontraron a un equipo de Iwa en medio de un claro. Genin Iwa 1 oigan, debemos buscar a un equipo no nos debemos de quedar parados como lo estamos ahora dijo molesto con sus compañeros. Genin Iwa 3 no te preocupes, estamos parados en medio de nuestra trampa por. Lo cual si nos movemos del centro se activarán unos lanzacunai de los árboles y comenzarán a disparar a todas direcciones en especial el centro dijo orgulloso ya que él había construido la trampa. Genin Iwa 2 silencio ustedes dos, intento detectar a gente dijo con los ojos cerrados. Rick ah pues no eres un buen sensor dijo detrás de los genin los cuales se sobresaltaron. Genin Iwa 3 oye. Maldito si vuelves a asustarme así te mato dijo de manera amenazante. Rick desearía ver que lo intentaras, pero no es el caso dijo para luego desaparecer y junto con sus compañeros noquear a los tres genin. Morty fueron muy confiados. Rick si dijo mientras veía como Karin tomaba su pergamino. Karin es otro pergamino de tierra, pero lo guardaré por si acaso dijo guardando el pergamino en su bolso ninja. Morty vamos, necesitamos el pergamino del cielo, sigamos buscando dijo para comenzar a caminar y adentrarse más al bosque seguido de sus compañeros. Con el equipo RYU. Haz Pikachu yo te elijo dijo para que Pikachu bajara de su hombro y tire un impact truemo al equipo Rocket mandándolos a volar. Equipo Rocket fuimos vencidos otra vez dijeron desapareciendo en un punto de luz. En el cielo, no podía evitar poner este comentario. Mejor seguimos con la verdadera historia. Haz escuchen Genin Kumo, no queremos pelear pero como ustedes no quieren colaborar tendremos que hacerlo dijo mientras hacía posiciones de manos para luego decir. Azcatón, Senkano Jutsu, Jutsu de la flor del Fénix dijo para lanzar balas de fuego que fueron esquivadas por los ninjas Kumo. Genin Kumo uno eso es todo que tienen, que patético dijo arrogante. Gorge si fuera tú, siempre estaría en guardia dijo para luego pegarle un puñetazo en el rostro al Genin haciéndolo retroceder un par de metros. Genin Kumo uno maldito dijo para intentar golpear a Gorge pero fue detenido con una patada lanzada a su estómago que lo hizo estar fuera de combate. Genin Kumo tres Raiton, Gensai no. Chisisen, corriente de rayos letales gritó para luego cubrir su espada en rayos y apuntarla hacia Gorge para luego disparar una corriente de rayos a gran velocidad hacia Gorge. Gorge mierda, si eso me da me matará dijo haciendo posiciones de manos a su velocidad máxima y decir. Gorge Doton, Dorje Ki, Jutsu pared de tierra gritó para ser una gran pared de tierra que cuando el ataque del Genin como impacto esta pared explotó. Gorge Uff, eso estuvo cerca dijo sudando a mares. El Genin iba a volver a hacer las posiciones cuando un Kunai explosivo lo obligó a saltar pero en el aire recibió una patada dirigida a su espalda que al momento de impactar le hizo escupir sangre mezclada con saliva y mandarlo a estrellarse al suelo a una gran velocidad. Genin Kumo tres GRRR dijo mientras se paraba pero cuando iba a caminar recibió otro golpe en sus costillas los cual lo hizo volver a salir disparado pero en este caso hacía un árbol dejándolo inconsciente. Gorge gracias Sara dijo para ver como su compañera salía de unos arbustos. Sara no hay de que Gorge dijo para ver a Az caminando hacia ellos con un pergamino del cielo. Gorge otro del cielo, pero ya tenemos uno dijo sacando. Su pergamino. Az igual, no importa es mejor guardarlo para otro momento dijo guardando el pergamino junto al suyo en una master pokeball. Sara aún no sé de dónde sacas esas cosas dijo viendo la pokeball. Aza, esto es algo que me lo dio Shadow y tiene sellos de almacenamiento, él me dijo que lo usara con sabiduría ya que era muy complicado de conseguirla dijo viendo la pokeball. Sara que. Mazda, vamos sigamos buscando a más equipos dijo para comenzar a correr. Az gorge oye, esperanos dijeron para comenzar a seguir a su compañera. En la sala Hounin. Todos los hombres de la sala menos a su maya que tenía un noviazgo en secreto con Kurenai y según ellos, ya que toda la aldea sabía de su relación, pero regresando con la historia, los hombres veían a Akiko con lujuria y babeando. Akiko aquí hay demasiados pervertidos dijo incomoda. R y griega uy demasiadas mujeres dispuestas a entregar sus cuerpos dijo mientras veía como las mujeres lo veían con lujuris y gran sonrojo en sus rostros. Akiko ya no puedo más, terminaré esto dijo para luego gritar. Akiko escuchen bien, yo ya estoy comprometida con alguien dijo mostrando su anillo de compromiso y haciendo que las esperanzas. De los hombres se fuera r y griega uy parece que funcionó, lastima que no tengo a nadie para poder de Kure que tengo novia y lograr quitarme las miradas de todas estas mujeres dijo aún más incómodo ya que alguna se comenzaban a hacer gestos como quitarse poco a poco la ropa mientras lo veían. Pensamiento de r y griega uy como tienen las agallas de comenzar a desnudarse en público solo por un hombre esto lo pensó. Mientras era observado con envidia por todos los hombres de la habitación menos asuma. Pensamiento de Akiko cuando vendrás Naruto-kun, que este lugar es incómodo y necesito pasar una buena noche contigo esto último lo pensó de forma pervertida. En la aldea oculta entre las sombras. Naruto que raro sentí una ansiedad de acostarme con Akiko ahora mismo dijo un poco confundido pero lo dejo de lado. Naruto oye Mei-chan, hay que irnos ya si queremos llegar para las preliminares dijo esperando junto a los Ambu que Mei saliera de la casa. Mei ya voy dijo dentro de la casa para luego salir con muchas maletas las cuales fueron sostenidas por los Ambu. Naruto en verdad era necesario traer tantas maletas dijo con una gota de sudor bajando por su frente. Mei nunca se sabe dijo con calma y restando la importancia. Naruto de acuerdo, vamonos dijo para comenzar a caminar con Mei sujeta su brazo y siendo seguidos por los Ambu. Mei-chan, quien cuidara la aldea dijo sin ver a Naruto. Naruto lo hará el líder del clan Fuma dijo sin voltear a ver a Mei. Mei buena elección, ellos son buenos políticos así que su líder podrá con toda la aldea dijo volteando a ver a Naruto. Naruto eso espero dijo para subirse al carruaje junto a Mei que los llevará al muelle para tomar el barco hacia el país de la sola sola. Aquí les traigo el siguiente capítulo de mi fic que lo disfruten hola cuando un personaje realice una acción. Mejor les dejo con el capítulo. En el capítulo anterior los Genin de diferentes aldeas llegaron a Konoha para la celebración de los exámenes de Chunin. En la primera fase fueron eliminados varios equipos quedando solo 72 equipos. Ahora los Genin se encuentran en el bosque de la muerte realizando la fase número 2 de los exámenes en la sala de la mansión Uzumaki. Cucina entonces, Mikoto, Ana, ¿qué tan fuertes se han vuelto sus hijos? Pregunto mientras tomaba una taza de té. Mikoto. Misazuke se ha hecho muy fuerte hasta ha logrado despertar el Sharingan, pero es demasiado arrogante y está cegado por la venganza contra su hermano Itachi, yo creo que esto lo retrasa para lograr su verdadero potencial dijo decepcionada de su hijo. Cucina entiendo tu punto, porque también lo he notado en mi hijo Minma desde hace un buen tiempo, creo que lo hemos educado mal, yo y Minakunle. Hemos metido la idea de que él es el niño de la profecía, aunque ahora ya no estoy segura porque también podría ser Mito o Naruto dijo un poco de caída al pensar en su hijo perdido. Mikoto y tu Ana, ¿qué tan fuertes son tus hijas? dijo viendo a la mujer yuga mientras tomaba un sorbo de té. Ana mi hija Inata aunque sea tímida algunas veces cuando se pone ser y es una gran kunoichi, puede usar 8 trigamas 64 palmas y es la única yuga en generaciones en poder usar chakra elemental, ella es afina o elemento el cual es el agua y es muy buena utilizándolo y mi hija Ana había aunque es aún una niña está progresando rápidamente y dentro de poco logrará usar la rotación celestial dijo con orgullo. Cucina con las habilidades que tienen nuestros hijos estoy segura que llegarán a las finales dijo para luego tomar té. Y así pasaron hablando todo el día. Regresando al bosque de la muerte. Ahora nos encontramos con el equipo Inoshikachou que es atacado por Geninkiri. Geninkiri uno rindance y entregue en el pergamino dijo viendo al equipo diez tirados en el suelo muy lastimados. Pensamiento de Shikamaru en todas las estrategias que se me ocurren siempre salimos perdiendo y es por nuestro estado, esto es problemático dijo frustrado porque no tenían oportunidad de salir vivos de esta batalla pero si les daban su rollo sobrevivirían. Shikamaru aunque no quiera admitirlo, ya estamos derrotados por lo que tomen dijo para sacar el pergamino de su bolsillo. Choji no, Shikamaru, no se los des, aún tenemos oportunidad de vencerlos dijo viendo a su amigo. Y no ni se te ocurra. Dar celos Shikamaru dijo viendo un poco enojada a Shikamaru. Shikamaru pero no tenemos otra opción dijo derrotado y dándoles el pergamino a los Ninjakiri. Ninjakiri uno gracias por su colaboración, y antes de matarlos nos divertiremos con la chica dijo viendo a Inoketen y a los ojos abiertos como platos. Ninjakiri uno ahora los noquearemos para evitar interrupciones dijo viendo a Shikamaru y a Choji. Pero antes de que los Ninjakiri pudieran hacerles algo al equipo 10 tuvieron que esquivar un par de kunais a gran velocidad que iban directo a sus cabezas, pero uno de los Ninjakiri no reaccionó a tiempo y fue atravesado por los kunais dejándolo muerto, sus compañeros veían a su compañero en Choji ya que tenía tres kunais clavados en oa cabeza uno en su frente y los otros dos en sus ojos. Rick. ¿Qué creen que hacen dijo viendo a los Ninjakiri los cuales seguían en shock? Rick me dan pena dijo con decepción ya que esos Genin estuvieron en una guerra por lo cual ya experimentaron como es el mundo en realidad y no entendía como habían quedado traumados por la muerte de su compañero pero lo dejó de lado para luego con dos clones de agua noquearlos y llevarlos a un árbol para luego amarrarlos para que no escaparan cuando los clones terminaron su trabajo desaparecieron en un charco de agua. Rick listo, ya no provocaran problemas dijo mientras se acercaba al equipo 10 los cuales estaban con los ojos bien abiertos al ver por primera vez a alguien morir en frente de ellos. Shikamaru que fue el primero en salir del shock preguntó por qué nos ayudas, si tú eres de otra aldea. Dijo viendo la banda Ninja en su frente que se parecía un poco a la de Konoha. Rick por nada en particular, solo pasaba por aquí y me tope con ustedes dijo restando la importancia. Shikamaru ya veo, pero somos de aldeas diferentes dijo viendo de manera calculadora a Rick. Rick eso no importa, yo los salve porque no veo que sean personas malas dijo viendo a Shikamaru. Pensamiento de Shikamaru. Se ve que dice la verdad, creo que debemos aliarnos a él y a su grupo si queremos sobrevivir, esto es problemático suspiro para luego decir oye a todo esto como te llamas. Rick me llamo Rick dijo extendiéndole la mano a Shikamaru el cual la acepto gustoso. Shikamaru mi nombre es Shikamaru dijo con una leve sonrisa. En eso Choji e Ino salieron del shock. Ino HM, Shikamaru, ¿qué haces con ese? Ninja dijo señalando a Rick. Shikamaru formando una alianza dijo de forma perezosa Rick hola me llamo Rick dijo saludando a Ino y a Choji. Choji hola mi nombre es Shikamaru dijo saludando al ninja Shadow. Ino mi nombre es Ino dijo con un leve sonrojo que nadie notó. Pensamiento de Ino ese chico es guapo, más guapo que Sasuke dijo aumentando un poco su sonrojo. Rick a, ¿con qué quieres? Armar una alianza dijo viendo a Shikamaru el cual dijo esto es problemático. Rick de acuerdo dijo viendo a Shikamaru. Shikamaru ¿por qué lo aceptas? Puede ser una trampa dijo mientras analizaba al chico en frente suya. Rick puede ser, pero no es así, no detecto malas intenciones en ustedes, y antes que pregunten cómo los es simple yo puedo detectar las emociones de las personas que me rodean dijo sonriendo. Choji como dijo muy curioso. Rick bueno amigo Choji, esto es una habilidad muy rara que solo pocos tienen y uno de ellos soy yo y he logrado mejorarla al punto de detectar emociones gracias a mi sensei dijo mientras se daba la vuelta para comenzar a caminar y no choji shikamaru bow, que sorprendente problemático. Rick bueno, siganme los guiaré a un refugio dijo. Mientras desaparecían unos árboles junto con el equipo 10. En el refugio que era adentro de un árbol gigante se encontraba Karin y Morty que al ver a Rick le iban a gritar que porque se tardó tanto en venir pero al ver con quienes venía acompañado mejor preguntaron. Karin y Morty porque traes a otros ninjas aquí exclamación dijeron alarmados. Rick ya, ya, ahora se los explico, todo comenzó en una dimensión muy muy lejana. Narrador oye, oye, porque parece que estás narrando el comienzo de una película de Star Wars. Rick pues, lo narro porque. Yo, soy. Tu padre. Narrador ni tú te la crees. Rick cierto se sienta en una silla, mejor veamos la película. Narrador está bien dijo para ir a sentarse pero, espera debes seguir con el cap. Rick de acuerdo, dijo, dijo derrotado. Narrador esto fue muy raro. Regresando al capítulo. Karin solo di porque los traes a nuestro refugio dijo muy molesta, con una vena palpitando en la frente y el puño levantado. Rick espera, así fue como comenzó, yo me encontraba en la dimensión de entrenamiento de Sadow dijo moviendo las manos de forma apaciguadora. Karin y cómo llegaste a esa dimensión dijo más calmada. Rick. Bueno, Sadow me dio un pergamino con un sello que él inventó para poder entrar a su dimensión cuando quisiéramos dijo viendo a Karin. Karin ya veo, pero porque entrastes en medio de un examen dijo viendo de forma acusadora a Rick. Rick g, g, para evitar enfrentamientos dijo rascándose la cabeza avergonzado. Morty eres gallina, Rick dijo con una gota en la cabeza. Rick oye, eso no. Es ser gallina, es ser astuto dijo haciendo que la gota de Morty creciera aún más. Morty como tú digas Rick dijo para luego ver al equipo 10 y decir entonces, porque acompañaron a Rick dijo de forma seria. Shikamaru bueno, esto es una historia problemática dijo para luego comenzar a contar su historia. Cuando finalizó Karin habló. Karin con que eso pasó, está bien pueden quedarse dijo. Sonriéndoles al equipo 10. Shikamaru Choji y no gracias. Morty y a todo esto, ¿cuál pergamino tienen? dijo curioso Choji. Tenemos el pergamino del cielo dijo sacando su pergamino. Morty o, en ese caso dijo sacando su segundo pergamino de tierra. Morty tomen dijo dándoles el pergamino. Ino pero no lo necesitan dijo curiosa. Karin no te preocupes nosotros ya tenemos el pergamino de la tierra y del cielo dijo viendo a Ino con una sonrisa. Ino en ese caso, gracias dijo tomando el pergamino. Rick aún faltan tres días para que finalice el examen, que quieren hacer, ir ahora o hasta el final dijo viendo a todos los que se encontraban ahí. Shikamaru HM, si vamos ahora nos podríamos topar con muchos equipos, pero si vamos al final no nos toparíamos con casi nadie pero corremos el riesgo que descubran este escondite dijo analizando la situación Karin no te preocupes por el escondite, hay muchas trampas alrededor, si alguien se acerca será electrocutado por las trampas dijo bajando la tensión del ambiente. Shikamaru si es así, mejor vamos hasta el final dijo para luego arecostarse en un árbol y ver las nueves por un hueco en el 5. Pensamiento del equipo Akiko C. Nota que es un ara dijeron con una gota de sudor. Así pasaron los tres días. Todo sucede como en la historia original la batalla contra Orochimaru, a Sasuke le ponen la marca de maldición dejándolo inconsciente junto con Menma, Mito y Sakura los salvaron y los llevaron a un gol para recuperar todas sus lesiones pero luego de esa batalla al siguiente día fueron atacados por los ninjas del sonido pero fueron salvados por el equipo R. Y. Gauquienes. Les dieron los pergaminos que les faltaba para luego dirigirse a la torre junto al equipo 7, dos días antes en las puertas de Konoha. Se encontraban cuatro figuras con túnicas de diferentes colores y sombreros con Kanjikage en ellos. Estos eran el Mizukage, Yagura, el Raikage, A, el Tsuchikage, Onoki y el Kasekage, Raza, todos estaban acompañados por dos guardaespaldas. Yagura, traía a Chojuro y a O. A. Traía a Killer B y a Kirito. Onoki, traía a Kitsuchi y a un ninja al azar. Raza, traía a dos ninjas al azar. En eso llega el Okage junto a su esposa. Minato hola, Mizukage, Raikage, Tsuchikage y Kasekage, bienvenidos a Konoha dijo sonriendo. Mizukage hola, Okage-sama dijo dándole un apretón de manos forzado porque él ya sabía lo que habían hecho con Naruto. Raikage, Kasekage, Tsuchikage. Hola Okage-sama dijeron al unísono y saludando con un apretón de manos. Mientras que sus guardaespaldas solo le hacían una reverencia. Minato de acuerdo pasen a la aldea tengo hoteles reservados para ustedes, dijo sonriendo. Pero en eso Kusina huyó tres siluetas que venían caminando a su posición. Kusina Minakun, creo que ya viene dijo viendo a su esposo. Minato parece que sí dijo un poco. Nervioso. Raza quien viene, específicamente Okage-sama preguntó con una mirada neutra. Minato bueno, dijo rascándose la cabeza. Onoki bueno, cierra interrogación dijo un poco molesto. Sadou, Naruto, yo les puedo responder eso dijo llegando junto con Mei tomada de su brazo y unambuesto dejó un poco confundidos a Minato y a Kusina ya que pensaban que Akiko era la única mujer de Sadou. Ay, griega, usted. ¿Quiénes dijo viendo seriamente a Naruto? Sadou y bueno, Rai Kage-sama, yo soy Sadou y el Kage de la nueva aldea entre las sombras dijo viendo a todos los Kages. Onokyo, con que usted es el Kage de la nueva aldea de la que escuche hablar a mis ninjas dijo acercándose a Sadou para luego saludarlo con un apretón de manos. Onoki mucho gusto, yo soy Onoki el tercer Tsuchikage. Sadou hola. Dijo mientras apretaba la mano de Onoki con una sonrisa. Minato hola Sadou dijo estirándole la mano de un loadapi con Sadou. Hola, Okage-sama dijo aceptando el apretón de manos. Kusina disculpe, Sadou, pero donde está Naruto dijo viendo a Sadou. Esto extraño a todos menos a Yagura, Mei, Minato y el Ambu, ya que no sabían quién era ese tal Naruto. Ah disculpe, Kusina-san, ¿quién es? Ese tal Naruto dijo viendo a la mujer peliroja. Kusina es una larga historia, después se las cuento dijo para evitar que supieran que su hijo se había ido de la aldea. Sadou muy pronto lo verán dijo un poco serio. Pensamiento de Naruto como puede preocuparse hasta ahora, tuvo toda su vida para ponerme atención y nada, ni se preocupó por lo que me pasara. Penso muy enojado. Kusina ya. Veo, espero verlo pronto dijo alejándose de Sadou y regresar junto a su esposo. En eso todos vieron como de un segundo a otro Sadou se encontraba tirado en el suelo siendo abrazado por una mujer muy bella. A Kiko hasta que veniste, Sadou-kun dijo abrazándolo más fuerte. Sadou yo también te extrañé a Kiko-chan dijo para luego levantarse y sacudirse el polvo. Raza disculpe por preguntar, ¿pero quién es esa mujer? Sadou-san dijo viendo a Naruto. Sadou bueno, esta mujer es mi prometida dijo abrazando a Kiko de la cintura y atrayéndola hacia él mientras ella mostraba su anillo de compromiso. Kusina entonces si ella es su prometida, ¿quién es la otra mujer que venía abrazado a su brazo? dijo un poco enojada pero solo fue notado por Naruto. Sadou bueno, ella es mi otra prometida dijo abrazando con su otro brazo a mí quien mostraba su anillo en su mano con orgullo. Todos otra prometida exclamación dijeron sorprendidos. Sadou si, es que yo me tengo que casar con varias mujeres para poder reconstruir mi clan dijo un poco incómodo por como lo veían con asombro. Minato saliendo del asombro muy bien, como todos están aquí, siganme los guiaré a sus hoteles. Dijo para comenzar a caminar seguidos de todos. Regresando al presente. Los equipos iban llegando a la torre en estos días cuando el periodo de tiempo finalizó habían llegado un total de 10 equipos 4 de Kono a 2 de las sombras 1 de Kiri 1 de Zuna 1 de Kumo 1 de Iwa. Aquí el equipo R.Y.U. mató a los ninjas del sonido. Ahora todos ellos se encontraban en un gran salón donde había una estatua de posiciones de manos enfrente con una gran barandilla donde se encuentran todos los sensei de los equipos y los kages junto con el tercero kage y los sanin, Hiraya y Tsunade, también estaba Kusina. Minato bueno antes de explicar esta etapa, quien no se siente en condiciones para la etapa dijo viendo a todos los genin. En eso Kabuto levantó la mano. Kabuto yo me retiro, no me siento preparado. Para la prueba dijo para luego salir de la sala. Minato alguien más dijo para no recibir respuesta. Minato muy bien, como han quedado muchos equipos tendremos que hacer preliminares. No pasó ni un segundo para que los genin comenzaran a protestar. Genin al azar, porque dijo molesto. Minato bueno, es que dentro de un mes vamos a celebrar la última fase de los exámenes y queremos a los mejores genin ahí, porque llegaran todos los señores feudales y muchas personas de todas las aldeas para poder ver las batallas y hay que complacerlos dijo respondiendo la duda de todos. Minato hoy les explicaré las reglas dijo pero no pudo seguir ya que en una nube de humo apareció un ninja que se veía muy enfermos. Allá te dejé me explicar las reglas o kagesama dijo para luego toser. Minato. Muy bien Ayate dijo dándole la palabra Ayate. Ayate gracias, muy bien yo soy su tercer maestro tos para los exámenes tos, este examen tos se trata tos de batallas amistosas que harán entre tos. Pensamiento de todos este sujeto parece que caerá muerto en cualquier momento. Sadoa, o kagesama, porque su ninja está tosiendo tanto dijo viendo a Minato Minato es que él tiene una. Enfermedad desde hace años y no tenemos la cura, nitsunade sama ha podido curarlo dijo viendo a Sadou. Sadou me dejaría intentarlo dijo viendo a Minato quien estaba un poco confuso pero asintió dándole permiso. En eso Naruto bajó a la arena y tocó el hombro de Ayate llamando su atención. Sadou Ayate, no. Ayate, si dijo de forma respetuosa ya que estaba enfrente de un kage. Sadou bueno. He visto que tienes una enfermedad muy fuerte, me dejarías intentar curarte dijo viendo al ninja quien lo vio curioso y esperanzado para luego asentir dándole permiso. En eso Naruto se quitó un guante de su mano derecha mostrando un símbolo de un sol que llenó de curiosidad a todos los presentes. Sadou esto dolera un poco dijo advirtiendo a Ayate el cual se preparó. Cuando Naruto vio que Ayate estaba listo, puso su mano en la espalda del ninja para luego decir en un susurro curación instantánea. Cuando terminó de decir esas palabras una luz cegó a todos los presentes por un momento. Cuando la luz se fue en el lugar donde estaba Ayate se encontraba Naruto con un montón de símbolos extraños por todo su cuerpo de color rojo pero cuando despegó su mano de la espalda del ninja a todos. Esos símbolos desaparecieron. Pensamiento de todos que fue eso. Pensamiento de Tsunade que hizo, acaso es un jutsu médico avanzado, después le preguntaré. Sadou muy bien Ayate, ya estás curado dijo para ver como el ninja ya no tenía esa cara ni el aura de que se iba a morir. Ayate me siento mejor, mucho más fuerte y puedo respirar mejor dijo para luego agradecerle a Sadou. Ayate. Gracias, Sadou-san dijo haciendo una reverencia. Sadou no hay de que dijo para luego subir al palco. Nadie preguntó nada ya que estaban sorprendidos que ese sujeto haya curado a ese hombre que Nitsunade Senju lo pudo hacer. Ayate sigamos con las preliminares dijo para luego seguir explicando. En un lugar desconocido cierra interrogación señor, ya casi llegamos al objetivo cierra interrogación muy bien, ¿en cuánto tiempo? Llegarán al planeta cierra interrogación en un par de minutos, señor cierra interrogación está bien, confío en que tú uno de mis generales logre obtener el poder del Rikudou Sennin, ya sólo nos falta ese poder legendario para completar el arma que reconstruirá el tiempo y el espacio para poder controlar todo y ser los dioses del universo dijo de forma macabra mejor comencemos con el capítulo. En el capítulo anterior las preliminares para los exámenes de Chunin habían comenzado, además de que Naruto curó la enfermedad de Ayate ahora nos encontramos en la sala donde se realizan los combates de los Genin para ver quién pasa a la final y poder pasar al rango de Chunin. Ayate, de acuerdo, las reglas son las siguientes, si por accidente o no, matas a otro Genin no pasará nada pero será mal visto por los demás. Regla número 2, si alguno de los Genin no puede continuar pero su rival le sigue golpeando, detendré el combate al instante. Regla número 3, puede utilizar cualquier Jutsu, trampa o lo que sea. Muy bien, eso es todo, ahora veremos cuáles son los afortunados en pelear primero. Cuando Ayate dijo eso la tabla de combates comenzó a girar para luego de unos 10 segundos se detenga para mostrar dos nombres. Sasuke Uchiha versus Yoroi esta pelea es igual a la del anime. Cuando Sasuke le ganó a Yoroi Sakura gritó de emoción y felicitando a Luchia pero algo que sorprendió a todos fue que su segunda fan no hizo ningún ruido y hasta parecía que ni le interesaba lo que le pasaba a Luchia. Y no. Iban en mal camino ya que la rubia estaba pensando en un chico que la salvó en la segunda prueba. Pero regresando en la arena. Ayate dio como ganador a Sasuke Uchiha luego la tabla volvió a girar para mostrar otros dos nombres. Sakura Aruno versus Karin Uzumaki. Cuando los que no sabían sobre Karin, escucharon su apellido se sorprendieron mucho ya que no sabían que había otra Uzumaki aún con vida además de Kusine y su hija Mito quien era Uzumaki puro. No tomaban en cuenta a Menma. Ya que era mitad Uzumaki. Cuando se nombraron los nombres ambas chicas bajaron a la arena la pelo chicle por las escaleras mientras que Karin bajaba mediante alas hechas de viento lo que sorprendió a muchos ya que no conocían un jutsu tan raro como crear alas de viento. Ayate, están listas, dijo viendo a la kunoichi y al pelo chicle las cuales dieron un asentimiento de aprobación. Ayate, muy bien, comiencen, dijo para luego saltar hacia atrás y ver el combate o la masacre según como lo veas. Sakura, cha, ganaré este combate con el poder del amor, dijo viendo con corazones en los ojos a Sasuke el cual tuvo un escalofrío. Pensamiento de todos en la sala, esta pelo chicle, no debe de ser genin debe ser un ambu con esa voz que pide matar hasta a un viju, pensaron todos con las manos en la cabeza para suavizar el dolor del chillido de Sakura. Karin, oye pelo chicle, dijo viendo a Sakura la cual la vio muy enojada. Sakura, a quien le dices pelo chicle, cabeza de tomate, dijo gritándole a Karin. Karin, hoy si valistes, dijo para desaparecer en un arranque de pura velocidad lo cual sorprendió a todos menos a los shinobi shadow. Sakura, pe pero que, dijo sorprendida por la velocidad de la peli roja. Karin, nunca te metas con mi color de pelo, dijo detrás de Sakura la cual se exaltó y logró saltar a tiempo para evitar un puñetazo de Karin que al tocar el suelo hizo un gran cráter de unos 7 metros, esto dejó a todos en shock ya que una simple genin tenía una fuerza monstruosa y se preguntaban qué clase de entrenamiento tuvo para llegar a ese nivel. Sakura, ¿pero qué? ¿Intentas cabeza de tomate, acaso quieres matarme? gritó con enojo pero se notaba que tenía mucho miedo. Karin, pues, para todo el mundo sería bueno desaparecer a un altavoz rosado, dijo de forma pensativa. Karin, aunque no lojer, solo te dejaré inconsciente, dijo para correr hacia Sakura la cual la esquivo pero no se espero que Karin estirara los brazos para sujetarla de los pies lo cual logro para luego hacerla girar y lanzarla hacia una pared la cual se rompió del impacto, pasados unos segundos apareció Sakura clavada en la pared inconsciente. Ayate ganadora del encuentro Karin Uzumaki, dijo con el brazo levantado. Nadie dijo nada excepto su equipo, ya que estaban en shock por la fuerza de esa niña. Morty Rick, le diste su merecido Karin, dijeron animados. A Kiko, eso estuvo. Bien Karin, demostraste que con los ninjas Sadou no se mete, dijo con una sonrisa dirigida a su estudiante. Equipo RYU, no esperábamos menos de la genin más fuerte, dijeron con un pulgar arriba. Karin, gracias, dijo algo avergonzada. En el palco de los kages. Minato, wow, esa genin es muy fuerte, dijo sorprendido a, cierto, señor Sadou, quien entrenó a esa niña, dijo volteando a ver a Naruto él. ¿Cuál tenía la vista fijada en la arena? Naruto, pues esa niña fue entrenada por la mejor Hounin de nuestra aldea y también por mí, dijo orgulloso por la fuerza de Karin. Onoki, así que esa genin es su aprendiz, por lo que deduzco que su equipo también fue entrenado por ustedes, dijo viendo a Naruto. Naruto, tiene razón Tzuchikage dono, todo su equipo contando ella son nuestros mejores genin, dijo. Orgulloso por sus aprendices. Onoki, ya veo, dijo volteando a la arena para poder ver el siguiente combate. Pensamiento de Yagura, parece que Naruto se convirtió en sensei, no me imagino su poder completo ya que si su aprendiz es así de fuerte, que tan fuerte será el sensei, pensó mientras veía a su amigo, pero lo dejó de lado ya que quería ver la siguiente pelea. En la arena de combate. Ayate, los siguientes en luchar son, Richtenro versus Asketchun. Cuando ambos escucharon sus nombres se sorprendieron ya que no esperaban pelear entre ellos pero dejaron de lado su asombro para luego bajar a la arena de un salto. Ayate, están listos, dijo muentras veía como los geninas sentían. Ayate, comiencen, gritó mientras bajaba rápidamente su mano para luego dar un salto hacia atrás para alejarse de. La zona del enfrentamiento. Cuando Ayate dio la señal Rick y As desaparecieron de la vista de los genin. Pensamiento de Sasuke, pero que, como son tan rápidos, ni siquiera mi sharingan los puede ver, dijo con su sharingan activo tratando de enfocar a los dos genin. Con los hounin y los cajes. Estos se sorprendieron ya que esa velocidad no era propia de un genin, lo que les hizo preguntarse. Que si esos son sus genin como serán sus chunin o mucho peor como serán los hounin, pero lo que de verdad los aterró fue pensar en la fuerza de su caje. Pensamiento de los cajes menos Minato y Yagura, ya que los dos pudieron presenciar